consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el Ibai Yoli García Álvarez. Yoli, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Luis por el espacio, a tus órdenes. Oiga, platicar con usted, hubo recientemente un encuentro, un evento desarrollado, y bueno, que ha ido gestando el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que pues busca preparar y capacitar a las autoridades municipales en el tema, pues, de crear precisamente la indicadores, construir indicadores de gestión que permitan, pues, medir las políticas públicas que se van aplicando y con ello, pues, dar buenos resultados. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos participaron? ¿Y qué fue lo que aprendieron estas autoridades municipales? Bueno, mira, te comento, este fue un esfuerzo que hicimos entre Orfis, Inegi, Inbedem, el Ibai, para capacitar a los ayuntamientos en una de sus obligaciones de transparencia que les exige la nueva ley general. La ley general pide que todos los sujetos obligados tengan definidos sus indicadores para que con base en ellos rindan cuentas puntuales del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos. El primer problema que tenemos es que la ley general nos da seis meses para que todos los sujetos obligados tengamos nuestros indicadores ya desarrollados, pero no sabemos, porque no tenemos una cultura de generar estos indicadores. Entonces, lo primero que hicimos fue acercarnos al Inegi para pedirle a él que nos diera en los talleres para poder elaborar nuestros propios indicadores. Una vez que el Inegi aceptó este reto, nos sentamos con Inbedem y con Orfis para generar un espacio en el que convocáramos a un grupo cerrado de ayuntamientos para trabajar con ellos como un grupo piloto. No tenemos un espacio donde atender a los doscientos doce municipios porque es un taller, hay que enseñarlos a generar sus indicadores. Sí. Y tienes que llamar primero cuando menos entre dos y tres servidores de cada ayuntamiento para que ellos te platiquen y te digan qué es lo que hacen, cuáles son sus planes, sus proyectos para poder empezar a generarlos. El taller consta de dos etapas. La primera etapa se desarrolló el diez, once y doce de agosto, donde trabajamos con ellos en explicarles qué son, cómo se deben armar y qué es lo que vamos a trabajar. Terminando esta primera etapa, les dimos, les vamos a dar casi un mes de receso para que ellos generen los documentos que tienen que generar, investiguen lo que tengan que generar, hagan su tarea y los vamos a volver a ver veintiuno, veintidós y veintitrés de septiembre, para la segunda parte en la que ya vamos a salir con indicadores ya elaborados. Sí. Revisados por el INEGI. En esta primera etapa atendimos setenta y un municipios, municipios grandes, medianos y pequeños, que trabajaron con nosotros en en esta generación. Cuando los terminemos, los indicadores que hayamos desarrollado, incluso los podremos compartir con los otros municipios que no fueron, para que ellos simplemente los tropicalicen, los implementen de acuerdo a sus propias necesidades y esto va a traer como consecuencia que en Veracruz, antes de los seis meses que nos da la ley general para que los tengamos listos, seguramente ya tendremos terminados los indicadores de los doscientos doce ayuntamientos. Es un tema interesante, sobre todo porque hace voltear a la administración pública municipal, a la profesionalización. Yoli, preguntarle, todos estos ayuntamientos, estos setenta y uno que participaron, crearon manuales de procedimientos para poder determinar que en función del procedimiento que están desarrollando o las actividades que están desarrollando, crearon sus propios indicadores o tuvieron que aventarse a crear, pues, finalmente un indicador sin contar con toda esta normatividad que debiese dentro de la administración pública aplicarse. Fíjate que ese es uno de los primeros problemas que te enfrentas cuando vas a desarrollar indicadores. No todos partimos de una misma normativa, no todos tenemos procedimientos establecidos, no todos sabemos claro que cuáles son nuestros objetivos y metas, no todos tenemos programas de trabajo. Entonces, esa es la primer dificultad que partiendo de municipios con distintas características y no todos con las herramientas necesarias para generarlos, tuvimos que trabajar con ellos para tratar de homologar y de dar unas bases mínimas a todos que nos pudieran servir. Nuestra primera base es el plan estatal de desarrollo, porque con base en él, la mayoría de los municipios tendrían que desarrollar su plan municipal. Entonces, si algún municipio no tiene plan municipal o no tiene estos manuales de procedimientos, podemos usar de base el plan estatal y la propia ley municipal para saber cuando menos cuáles son los objetivos mínimos que ellos tendrían que cumplir y que esa sea nuestra base mínima para generar los indicadores. Pero esto, como tú lo mencionaste, es la primer complejidad, o sea, partes de la base que trabajas con distintos ayuntamientos que tienen, aunque todos tienen una misma base, todos tienen normativa y además circunstancias específicas y muy especiales. Por eso, el taller tiene que ser en mesas de trabajo de no más de 10 funcionarios en la que trabajen arrastrando el lápiz, participando, platicando qué hace su propio ayuntamiento. Entonces, tenemos que ver cuáles son las necesidades de cada uno para que salgan indicadores que funcionen y respondan a la propia naturaleza y a la propia circunstancia de cada municipio. Yoli García Álvarez, estamos platicando con la presidenta consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Yoli, preguntarte, me preocupa esto que acabas de señalar porque decías, tuvimos que partir de la base de que la política pública se da en función de un plan veracruzano de desarrollo y algunas autoridades municipales, pues, no contaban, dices, o a lo mejor no tienen plan municipal de desarrollo. Eso debió de haber sido, pues, observado por los integrantes del Congreso, ¿no? No puede haber ningún municipio sin plan municipal de desarrollo. Claro, igual hay municipios que pueden tener generado el plan municipal de desarrollo, pero es un plan que se hace como una especie de discurso de que yo voy a seguir el plan estatal, pero realmente no hay objetivos ni meta. Sí. Entonces, ese es un problema grave, porque a lo mejor cumplimos en papel presentando un plan municipal, pero no fijamos objetivos y metas a cumplir en estos cuatro años. Entonces, eso es lo primero en lo que tenemos que trabajar, porque hay objetivos y metas que están planteadas desde la propia constitución y desde la propia ley municipal que los municipios tienen que cumplir. Entonces, aún cuando tú no tuvieras o tuvieras un plan municipal que no estuviera perfectamente armado con la ley y con la propia constitución y con el plan estatal, podemos generar los indicadores de desarrollo, de desempeño necesarios para cumplir con la ley de transparencia. Pero esto implicó un trabajo previo del INEGI y de nosotros con ahora ya con los ayuntamientos para detectar todo esto y empezar a trabajar. Entonces, lo veremos cristalizado a finales de septiembre cuando ya regresen esos primeros servidores públicos que vinieron estos tres días, son los mismos que tienen que regresar los siguientes tres días a continuar con nosotros este trabajo para tener generados estos indicadores. Pero no es un problema en los municipios, Luis. Es un problema que tiene que ver con los servidores públicos. Todas las dependencias de este país deberíamos trabajar con más indicadores y no lo hacemos. Entonces, tenemos que generar un cambio en la estructura y cómo trabajamos para dar mejores resultados a los ciudadanos trabajando con estos indicadores. Eso incluye que tienes que hacer programas previos y que tienes que cumplir con esos programas y luego medirlos. Claro. Y bueno, pues ahí estamos entrando a un tema que habla de una verdadera laguna que parece más que laguna océano en la propia legislación, en la propia constitución, porque quienes conforman los ayuntamientos son ciudadanos invitados por las autoridades municipales que fueron electas, pero que en ningún momento especifican que deben de contar con determinado estudio o preparación o formación para ello. Y ahí entonces entramos también en esta polémica. preguntarte, Yoli, dentro de estos indicadores de desarrollo y desempeño, ¿se está midiendo qué gestión, medición, avance, alcance? ¿Qué es lo que se está haciendo y están utilizando, por ejemplo, la medición de sus programas operativos anuales o cómo lo están desarrollando? Digo, porque finalmente suena muy etéreo, ¿no? Ante la imposibilidad de algunos municipios de no contar con un plan municipal bien desarrollado, con objetivos y metas. Bueno, es que estamos en la primera parte, en la primera parte, en la que estamos detectando si hay o no hay plan, si hay o no programas cuáles están cumpliendo para poder generar los indicadores. Una vez que concluyamos la última parte, estaremos en posibilidad de poderte platicar, ahora sí, todo el universo que encontramos, cómo lo cerramos, cómo lo resolvimos y cómo se generaron estos indicadores. Estamos a medio camino, estamos en la detección. Había, por ejemplo, temas o cosas que algunos servidores no nos pudieron resolver en esta primera etapa, que tenemos, que se llevaron de tarea para poder resolver en la segunda y poder aterrizar esos indicadores. Estamos en la etapa de construcción y de detección. Entonces, yo te pediría que una vez que concluyéramos, podemos trabajar y podemos platicar, incluso si me lo permites, con la gente del INEGI, que son los especialistas, para que pudiéramos platicar exactamente todo lo que encontramos, todo lo que se resolvió y cómo llegamos a la generación de estos indicadores. Pues yo te agradezco a Jolly García Álvarez, presidenta consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, por platicar con el auditorio y bueno, darnos cuenta de estos 71 municipios que comenzaron con este trabajo para la integración y elaboración de sus propios indicadores de desarrollo y desempeño para, pues, como parte de esto, de cambiar el paradigma de las políticas públicas y de cómo se desarrolla todo, toda la administración pública estatal y sobre todo, pues, cumplir como dice la ley en materia de transparencia y bueno, pues, esperemos que pronto encontremos buenos resultados y se vaya cambiando el paradigma, ¿no? Claro, al contrario, yo te agradezco a ti el espacio, es importante que los veracruzanos sepan en lo que estamos trabajando, sepan que los municipios están trabajando con nosotros en cumplir con sus obligaciones de transparencia y te iremos informando de los resultados que van teniendo estos talleres y estos esfuerzos que estamos haciendo entre distintas instituciones para llevar a buen puerto lo que nos está requiriendo ahora la ley general de transparencia. Pues, muchísimas gracias, Yoli. Gracias. Buenas tardes, gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes, la presidenta consejera del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Dos de la tarde, veinticuatro minutos. Nacional.